Hola, muchísimas gracias, presidente. Letrados, muchísimas gracias a los vocales de todas las formaciones políticas hoy presentes en esta comisión de reconstrucción. Son días de luto oficial. Quiero comenzar esta comparecencia expresando, en nombre del conjunto del Gobierno, nuestro más hondo pesar a las familias que han perdido algún ser querido a causa de la COVID-19. Para mí es un honor comparecer hoy en esta comisión parlamentaria. Voy a tratar de apuntar los elementos que, tanto desde la vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 como desde el propio Gobierno de España, consideramos que deben informar las tareas de reconstrucción económica y social que tenemos por delante y que no son otros que los grandes consensos sociales que nos deja esta pandemia. Han pasado dos meses y medio desde que el presidente del Gobierno anunciara la entrada en vigor del estado de alarma, una medida excepcional que ha implicado un enorme esfuerzo por parte de toda la sociedad. Creo que no miento si digo que la gente ha entendido que las medidas de confinamiento eran imprescindibles para salvar vidas y para doblegar la curva de contagios. Pero quiero decir que el mérito de los datos que nos hacen ser prudentemente optimistas respecto a la contención del virus no se deben fundamentalmente ni a la acción del Gobierno ni a la heroica acción de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad. Se deben fundamentalmente al compromiso de la gente de nuestro país con el respeto y el cumplimiento de las medidas sanitarias. Y a ellas y a ellos, a nuestro pueblo, quiero darles una vez más en nombre del Gobierno las gracias. La sociedad civil, encabezada por los profesionales de la sanidad pública, nos ha dado una lección de colaboración y de compromiso con el bien común. Creo que ese espíritu, demostrado en su praxis por los profesionales sanitarios, debe ser el que informe el trabajo de esta comisión, independientemente del carné de partido que cada uno o cada una llevemos en el bolsillo. Durante estas semanas, quizá me hayan escuchado decir algunas veces que no era el momento de los reproches ni tampoco el momento de los análisis, que era en todo caso el momento de la construcción de un escudo social que nos permitiera afrontar esta crisis de manera diferente a como se afrontó la crisis de 2008 y que es un consenso hoy en día que fue un fracaso. Tras la crisis de 2008 hubo despidos masivos, hubo desahucios, hubo cortes de suministros y se usaron los recursos de todos para rescatar a una minoría de privilegiados. En esta ocasión, este Gobierno ha prohibido los despidos y ha protegido miles de empresas y a millones de trabajadores con los ERTE, ha prohibido los desahucios, ha prohibido los cortes de suministros y ha hecho una movilización de recursos histórica y sin precedentes para proteger a nuestra gente. Después de muchas semanas de un enorme esfuerzo por parte de la ciudadanía y de los profesionales de la sanidad pública, creo que estamos empezando a lograr el objetivo y ahora sí, en esta Comisión de Reconstrucción, es el momento y el lugar donde hay que poner sobre la mesa algunas lecciones que nos deja esta emergencia y que creo que están en la cabeza de todo el mundo. Y me quiero dirigir en este punto especialmente a sus señorías del Partido Popular. Señorías, creo que hoy hay algunas cosas que son un consenso en España, independientemente de ideologías. Creo que no miento si digo que hoy todo el mundo tiene claro que los recortes de más de 7.000 millones de euros en la sanidad pública. Las privatizaciones y la precarización de las condiciones de trabajo de sus profesionales que ustedes perpetraron fueron decisiones equivocadas que nos han debilitado como país para enfrentarnos a una situación como esta. Todo el mundo, también sus votantes, tiene claro que nunca jamás en España se pueden permitir ataques a la sanidad pública. Creo, señorías, y se lo digo con un ánimo constructivo, que ustedes tienen la oportunidad en esta comisión de reconocer que se equivocaron. De reconocer que nunca debieron recortar y privatizar la sanidad pública y deteriorar las condiciones de trabajo de sus profesionales, porque eso ha supuesto quitarle herramientas a España para enfrentar una emergencia sanitaria como la que estamos viviendo. Soy consciente de que pedirles esto es muy difícil y que el arrepentimiento no es un ejercicio habitual en la política. Pero creo que reconocer esta evidencia sería un ejercicio de enorme dignidad por su parte que a mucha gente, incluidos sus votantes, les gustaría escuchar. Y que sería un primer paso muy importante hacia el compromiso de todos los grupos de cara a la reconstrucción. Porque la principal lección de esta emergencia, señorías, es que debemos reconstruir la sanidad pública. Si algo tiene que hacer esta comisión parlamentaria, es traducir el consenso que han expresado los aplausos en los balcones a los profesionales sanitarios en un esfuerzo sin precedentes de la sanidad pública en nuestro país. Creo que es evidente que este es el principal consenso que nos deja lo que estamos viviendo, pero no es el único consenso. Hoy todo el mundo tiene claro, señorías, que la política de deslocalizaciones de la industria, paralela a la apuesta por un modelo productivo de bajo valor añadido, basado únicamente en el pelotazo y en la especulación urbanística, nos ha debilitado como país. Todo el mundo, vote al partido que vote, tiene claro que nunca más puede volver a suceder que España no tenga capacidad para proveer a nuestro sistema sanitario de materiales básicos, como respiradores o como equipos de protección individual. Que no puede ser que la salud de los ciudadanos en un país como España, que es la cuarta economía de la zona euro, tenga que depender de mercados globales especulativos, porque eso no es ya solo un problema de soberanía, sino que es una amenaza para la seguridad de la gente. Creo que no miento si digo que hoy todo el mundo tiene claro que los recortes de más de 5.000 millones de euros que ustedes hicieron en el sistema de atención a la dependencia han colocado a nuestros mayores en una situación de vulnerabilidad. Que no puede volver a suceder que se ataque algo tan fundamental como el bienestar de nuestros abuelos y abuelas, haciendo recortes, privatizando y condenando a los profesionales de los cuidados a la más absoluta e indigna precariedad. La reconstrucción social y económica debe incorporar este consenso transversal y avanzar en una dirección de cuidar a quienes cuidan y de reconstruir un sistema de cuidados y de atención a la dependencia que sea público, de calidad y con profesionales que trabajen en condiciones dignas. Se ha demostrado también en estos meses algo por otra parte evidente y que figura en nuestra Constitución, que es la vivienda. La vivienda ha sido la trinchera desde la que la gente ha resistido al virus. Es un derecho fundamental que los poderes públicos tenemos la obligación de garantizar. La prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional durante esta emergencia, las ayudas y quitas a los alquileres han sido decisiones de este Gobierno que creo modestamente que han contribuido a proteger ese derecho en este periodo excepcional. Pero creo que es evidente que uno de los principales problemas sociales que tenemos como país tiene que ver con el acceso a la vivienda. Estos días el propio Banco de España decía algo que mi formación política ha dicho siempre y que figura además en el programa de gobierno suscrito entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. Y es que es urgente intervenir el mercado de la vivienda. Creo que esta comisión debería servir para que todas las fuerzas políticas y todos los actores institucionales y sociales nos comprometamos para asumir el mandato constitucional y hacer políticas públicas que garanticen que en España nunca más hay familias que se ven privadas de la posibilidad de acceder a la vivienda. Otro de los problemas estructurales que tenemos como país y que ha quedado al descubierto en toda su magnitud durante estas semanas es la precariedad laboral. Hay millares de trabajadores, profesionales sanitarios, pero también trabajadores de servicios sociales, transportistas, limpiadores, reponedoras, repartidores, que son absolutamente esenciales y que sin embargo trabajan en condiciones de precariedad intolerable. Reconstruir en el marco del diálogo social los derechos laborales que quedaron arrasados como resultado de la anterior reforma laboral debe ser un objetivo no solamente de gobierno sino un objetivo de país. Todo el mundo tiene claro también que hoy es, si cabe, aún más importante tomarse en serio la tarea de transición ecológica. Ha quedado más claro que nunca a raíz de la pandemia que lo que no es sostenible para la salud de las personas y del planeta tampoco es sostenible económicamente. Creo que el compromiso con la lucha contra el cambio climático y con un sistema económico que no coloque los beneficios de las grandes empresas contaminantes por delante de la protección del medio ambiente es un consenso social en España que debemos ser capaces de traducir políticamente en esta comisión. Todo el mundo tiene claro, señorías, que debemos salir de esta crisis de manera opuesta a como se salió de la crisis de 2008, si es que se salió. La crisis de la COVID-19 está cambiando todos los paradigmas. He comentado mucho estos días la máxima que circula en los foros de opinión económica que dicen que catástrofes como esta no convierten a los ateos en creyentes, sino que convierten a los neoliberales en neokeynesianos. Hoy nos encontramos con muchos actores que se sitúan en coordinadas ideológicas conservadoras, pero que entienden que la austeridad fue una manera absolutamente equivocada de afrontar la última crisis, que de hecho contribuyó a agravarla y que hoy es necesario hacer lo que hay que hacer siempre que se produce una crisis con una dimensión como esta. Lo mismo que se hizo después de la crisis del 29, lo mismo que se hizo con la reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial. Políticas fiscales expansivas. Hoy es un consenso amplio que la clave para salir de esta crisis, la clave de la reconstrucción, es la inversión pública. Que es necesario usar todos los instrumentos de los que disponemos para proteger a la gente y proteger el tejido económico. Es momento de invertir y de hacerlo concretamente en reforzar los derechos sociales y en el desarrollo del cuarto pilar del estado del bienestar. No solo porque sea una cuestión de justicia social, sino porque es una cuestión de eficiencia económica imprescindible para impulsar de manera fructífera la recuperación. Esta es una batalla que se libra en último término en Europa. Eso lo sabemos todos. En ese sentido creo que es también un consenso transversal en España que tenemos que tener una posición no de gobierno, sino una posición de país que asuma que esta crisis nos afecta a todos y que defienda una respuesta colectiva basada en la solidaridad y que trabaje para corregir ciertos desequilibrios que ha representado la construcción europea en los últimos tiempos. Y, por último, señorías, me gustaría detenerme en una cuestión que este Gobierno considera absolutamente fundamental, tal y como se recoge en el programa del Gobierno de coalición. La necesidad de reconstruir la justicia fiscal y dotarnos de instrumentos de recaudación eficaces tal y como marca nuestra Constitución, que nos permitan sostener el escudo social y reconstruir la economía. Hay que dejar atrás las amnistías fiscales a los defraudadores, la progresiva supresión de impuestos a los más ricos y los privilegios fiscales que permiten a las grandes empresas y al sector financiero aportar menos de lo que les correspondería y caminar así hacia la reconstrucción de un sistema fiscal más democrático. Esto es clave al menos en dos sentidos. En primer lugar, para luchar contra uno de los grandes problemas estructurales de nuestro país, la desigualdad. A nadie vote al partido que vote le parece sensato que el 10% más rico de la población concentre más riqueza que todo el 90% restante. Eso tiene que ver en gran medida con el hecho de que la mayor parte de la carga fiscal en España recae sobre la clase trabajadora, los autónomos y la pequeña y mediana empresa, mientras que los que más tienen disponen de todos los instrumentos de ingeniería fiscal que hacen que en la práctica estén aportando mucho menos de lo que les corresponde. Si queremos luchar contra la desigualdad, señorías, necesitamos un sistema fiscal más redistributivo. Esto, de nuevo, tiene que ver con la justicia social, pero también con la eficiencia económica, porque las sociedades más prósperas, las sociedades más seguras y más eficientes son las sociedades más igualitarias. En segundo lugar, reconstruir la justicia fiscal es también una cuestión de patriotismo. En 2019 España recaudó un 7,4% del PIB menos que la media de la zona euro. A todos nosotros nos pagan los ciudadanos para defender sus intereses y para defender España. Y creo, por tanto, que todos tenemos la obligación de trabajar para corregir esa desventaja en términos de justicia social que tiene nuestra patria con respecto a los países de nuestro entorno. En España siempre ha sido habitual mirar hacia los países nórdicos como un modelo de referencia en cuanto a desarrollo democrático y bienestar social. Lo cierto es que son países con niveles de recaudación fiscal bastante superiores a los de nuestro país. Por lo tanto, si queremos pasar de las palabras a los hechos y ser patriotas de verdad y no solo patriotas de pulsera, si queremos parecernos un poco más a los países nórdicos, tenemos que empezar por acercarnos a ellos en lo que se refiere a justicia fiscal. Y creo que estamos en el mejor contexto para ello. Es un amplísimo consenso en toda Europa que son necesarios instrumentos como una tasa de reconstrucción, un impuesto a las grandes fortunas, para que los que más tienen puedan también arrimar el hombro y disponer de mecanismos para expresar su solidaridad con la patria, aportando recursos para reconstruir los servicios públicos y los derechos de todos. No me corresponde a mí detallar en esta exposición aspectos concretos de la propuesta. Ojalá lo podamos discutir aquí, pero quiero tender la mano a todos los grupos parlamentarios. Un sistema fiscal más progresivo, un sistema fiscal que nos permita afrontar la reconstrucción, es lo que necesita nuestra patria. Todas estas son metas que, además, son claves para avanzar en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Hoy, más que en ningún otro momento, la Agenda 2030 no puede ser una mera declaración, ni mucho menos una suerte de lavado de cara verde y social de los poderosos. Si existe una agenda que contiene el espíritu y las líneas fundamentales de lo que debería ser un proceso de reconstrucción de lo común, de los servicios públicos, de los derechos laborales, de los cuidados, de la justicia fiscal, de la igualdad, de la protección social, es, sin lugar a dudas, señorías, la Agenda 2030. Y una última reflexión y termino ya. Creo que si uno se fija en los elementos en los que me he ido deteniendo en esta exposición, cae fácilmente en la cuenta de que contamos con el marco idóneo para emprender las tareas de reconstrucción, la Constitución española. Nuestra Constitución, que se basó en el constitucionalismo europeo de posguerra, que tuvo que afrontar, precisamente, una etapa de reconstrucción, contiene una serie de artículos sociales y mecanismos para garantizar la primacía del interés general que deberían ser el común denominador para todas las formaciones políticas en este momento. La reconstrucción, señorías, pasa en gran medida por tomarnos en serio y hacer efectivos los derechos sociales que recoge nuestra Constitución. Nuestra mano está atendida a todas las fuerzas políticas, a las comunidades autónomas, a las diputaciones y ayuntamientos, a las organizaciones empresariales, a los sindicatos, a las plataformas de afectados por la hipoteca, a los sindicatos de inquilinos, a las organizaciones del tercer sector y al conjunto de la sociedad civil para llevar adelante una reconstrucción que no es la tarea de un Gobierno, es la tarea de un país y requiere el concurso de todas y todos. Espero, señoría, que tengamos todos la suficiente altura de miras para ser capaces de poner por delante el interés general y hacer realidad elementos que son consensos transversales que comparte el conjunto de la ciudadanía, independientemente del partido al que vote, el territorio en el que va o los símbolos con los que se emocione. Para que si en el futuro nos volvemos a ver en una situación como esta, que ojalá que no, podamos decir que aprendimos las lecciones de esta pandemia, que fuimos capaces cada uno de reconocer los errores del pasado y que fuimos capaces de reconstruir lo público y de reconstruir lo común. Muchas gracias. Aplausos Aplausos